Bueno, buenas tardes a todo el mundo, a los que ya se han asedado, a los que ya no se han asedado. Efectivamente, bueno, ante todo no penséis que, debido al peso y el paso de los años, cada día nos estamos jibarizando y haciendo cada vez más pequeñitos. Es que estos son asientos como de obispo, de los iniciales, que hemos caído aquí en las profundidades de nuestros sillones, pero bueno, tenemos la misma estatura que la última. La última intervención, la última vez, ya sabéis que fue, no sé, no lo estabais todos, no lo estabais algunos, que fue en el escorial y ya sabéis que últimamente, huyendo de los rigores del frío castigfriense, pues estamos usando los acómodos, en fin, un poquito más cálidos, no siempre, porque hemos estado en el escorial, hemos estado en la návila, estuvimos en su día en Camboya y estuvimos también en Sáhué, y por lo que nos han celebrado acá desde el castigfrio, y hoy no tenemos el castigfrio del fechazor, si nos vemos que ha castigfrio este verano, se vienen más lejos. Pero antes, bueno, teniendo en cuenta que yo me voy a ir el 15 de julio, me voy a ir un mesecito viendo ya una vez más de las españas, de toda esta fanfagia que nos rodea, espero que esto sea un revanso de paz, de cálculo y de silencio, en medio del atrolador, el vocerío, de los mítines y de todas esas cosas, en el 15 de julio, porque yo no me sentí tanto en las actuales precios orientales, Tailandia, Oya, etc., y Javi está construyendo la idea, y creo que en eso os hablará él, más que yo, que es al término, ¿verdad? El cuento de que el próximo encuentro, el último, se celebre en muy lejanas tierras. La verdad es que el de Camoya salió muy bien, todo el mundo enfrentado, y ahora estamos pensando en organizar el próximo en la luna de las tres islas Jiri. Las islas Jiri son, nada, prácticamente tres callos, tres lenguas de tierra, que están situadas entre Bali y Lopop. Bali y Lopop, además, son, hay una bipolaridad curiosa entre estas dos islas, porque una es profundamente hinduista, y en cambio la otra es musulmana. Y realmente, pasando de Bali a Lopop, cuando se da cuenta de hasta qué punto las formas de existencia, las formas de creencia y las formas de conciencia generadas por ese ámbito cultural, que son las distintas religiones, pues pueden traducirse en cosas muy distintas, porque realmente entre Bali y Lopop, no hay, aparte de la geografía, es parecida, y ni siquiera, pues no existe ningún punto de competencia, son los mundos completamente estímulos. Y que decir, tiene que Bali, aparte de que está devastada por el turismo, por lo que está absolutamente teniendo por lo terráqueo. Yo, verdaderamente, mi obsesión con el turismo, que está ya rozando lo neurótico, por lo que es tiempo psicólico, por lo que es que noches de fantasía, o en realidad de arias, de los turistas, de lo que es así, o en fin, una de las dos grandes catástrofes del terrestre de la humanidad es el turismo. Se está cargando, literalmente, absolutamente todo. Tres, las terrestres, 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 las terrestres que hay aquí, con lo que podemos ponerlos con los ojos a nosotros mismos, y, en fin, otra gran catástrofe, y eso se pone muy de manifiesto en esta bipolaridad de Madrid y Lombok, es el monoteismo. El terrestreismo, empregado por los terrestres, el monoteismo, el terrestreismo, y el islamo. Bueno, en cualquier caso, si ya me estoy yendo a conocer los madridas, los terrestres de Dali, estamos pensando ahí que entre estos dos mundos opuestos que son un par de Lombok, hay tres lenguas de tierra, tres calles, tres minúsculas, y más que quizá alguno de nosotros haya estado alguna vez, en que yo descubrí, pues, aproximadamente, a finales de los 80, comienzos de los 90, en aquella época no había prácticamente nada, seguramente, era un mundo fuera. Luego, he vuelto de vez en cuando, la última vez que estuve allí, fui allí para terminar mi libro sobre gatos, o sé que era un tigre, y la última vez que estuve allí, cuando ya había empezado a llegar los turistas, y había empezado a tener, y había algunas cosas, pero de todas maneras, la isla más desarrollada de los tres, Tremolcán, ahora lo desarrollo, a cifras ínfimas, lo que viene prácticamente, es un kilómetro de tierra en cada, en unos hoteles muy sencillitos, muy de hippies, y con una serie de restaurantitos, pero ya, y además, todavía, era el único lugar del mundo, realmente, casi casi en el que yo, en el mundo actual, en el que yo he estado, donde no había mi policía, ni médicos, ni nada, es que parece, como una de estas islas, volvía realmente al mundo antifón. Por cierto, esta mañana, me he dado un paseo por la maravillosa plaza de Magro, como que todos os habéis visitado allá, o visitaréis, y ahí, ya sabéis que yo sostengo, desde el siglo V, XXVI a.C. que recoceré constantemente, y aquí, en la plaza de Magro, se rango perfectamente con el proceso de la humanidad, tanto en lo que se refiere, en fin, a la arquitectura, a las chulas de esa plaza, que diferencia con las plazas que se construye ahora, y luego, porque hay una curiosa exposición de coches antiguos, y claramente, uno de esos coches antiguos maravillosos, han sido convertidos por el paso del tiempo entre las obras de arte, se apunta también de hasta qué punto la tecnología, que en salvo de la que tan orgullosa está en la humanidad actual, es uno de los elementos que la gente hace, pero la diferencia no solo es típica, sino también de calidad, también de confort, también de eficacia, de hecho, los automóviles cobrados como se hacen ahora, pues es mayúscula. Yo sostengo que todo lo que se ha ido a la ciencias con una obra que se ha ido a la ciencias y a la ciencias. cada vez que aparece un nuevo producto, es inferior a la anterior versión de ese mismo producto. Lo mismo acabo de padecer con el último mes, pues porque prácticamente lo he estado obligado a instalar el Fibra. Ese otro, ahora que llaman, ¿cómo lo llaman? ¿Eso que he instalado, Javi? Fibra. ¿Cómo? Fibra óptica. Eso, Fibra óptica. Bueno, naturalmente, desde que he instalado la Fibra óptica, ya no funciona nada. El iPhone, el vibrador, y el vibrador funciona muchísimo. Sí, sí. Bueno, en fin, ya se ha dicho, procuramos extrapolar el vibrador. Han pasado, he discutido creo que tres meses, por lo menos, en el plato, desde el último, desde el año y el año y el año. eso se ha herido hasta el hecho que dio hace a los marxes y pibros, que yo me he morido. He herido que me produjo no precisamente la mortalidad, la inmortalidad, sino casi casi la mortalidad, como ya he contado alguna vez en estos últimos años. desde entonces he estado creciendo la más imprescindible. Un par de meses dando conferencias, revistas, ferias, por aquí y por allá. Estoy con la lengua afuera y ya eso está casi a punto de terminar. Antes los editores se conformaban con que los escritores escribieran los libros, ahora no tienen que ir a operar. Bueno, como sabéis, el tema de este curso es nada más y nada menos que la inmortalidad. En realidad la idea no es. La idea es que Carmen siempre encuentra que los temas no se están sentados a mi lado. Carmen siempre encuentra con la que uno no me estrecha y antiguísima amistad es, a diferencia de mí, una optimista antropología. Probablemente la mayor parte de las cosas que yo acabo de decir sobre la decadencia de humanidad, la ciencia, la democracia, todo esto es la nuestra. Y fue yo además curiosamente Carmen fue la persona que produjo la primera conferencia del primer encuentro en Inusino y que en aquella ocasión se llamaba Mensa, mi cuerpo de sano y que hablaba en definitiva de cosas quizá parecidas en algunas de las ponencias que hablaron de este curso actual y se le presentaban. Bueno, la idea de hacer un curso entero sobre la inmortalidad fue de ella. El año pasado en el castro frío, ella se alojaba en el castro de castro frío, en las bañanas mientras desayunábamos y demás discutíamos, ella siempre desde su reciente de optimismo antropológico y siempre desde la mía de optimismo antropológico y yo creo que el concepto de inmortalidad la verdad es que es un concepto muy escudidizo porque ¿de qué tipo de inmortalidad estamos hablando? claro, en cierto modo seguro que muchos de los polé van a lutar con esas trochas incluso Javi que hace un momento que yo iba a hablar de ese elixir de la terra de la cultura por cierto, el libro que estoy escribiendo ahora es el elixir de la estrella de la cultura por fin, Shangla del elixir de la terra por todo la verdad es que llevo el inciso llevo anunciando ese libro pues casi casi desde que era niño exagero pero en fin desde hace 10 o 12 años la gente lo reclama la gente lo espera y después de un palizón brutal que se ha puesto para mí escribir para ver la adaptación de Ronda y antes de meter un otro palizón sacanante bueno, voy a tomar en fin, una serie de acciones escribiendo un libro amable un libro fácil un libro divertido bueno, todo el mundo es este elixir de la terra de la cultura en el cual me voy a aportar bueno, de cómo me he ido relacionando la vida por la situación de la enfermedad de cómo poco a poco he ido elaborando esas 68 pastillas que todos los días me toco a lo largo de la normalidad me decía mi editor de Planeta hace unos meses mientras examinaba también con él le decía bueno, Fernando, ya va siendo la respiras una vez ese libro y ahora que hay unidad que ese libro tienes que tú estés en fin, lo que estás ahora en la forma en la cultura en la tecnología en la industria por aquí y por allá porque si estás en silla de ruedas con un botero te vas a comprar ese libro así que ya que se quise pero bueno, vuelve a resucionar el concepto de la importabilidad ¿de qué importabilidad estamos hablando? va a ser Karen una primera que plante su concepto de la importabilidad pero claro el concepto de la importabilidad se solapa un poco con el concepto de la longevidad con el concepto de la anti-aging de la importabilidad y una financiera de envejecimiento y que necesitan el doctor Vila que es uno de sus más típicos representantes pero eso no es viral en todo caso es prolongar la vida y vivir de la mejor manera posible y estando más guapo y saludable y también posible pero eso no es inmortalidad si hablamos en cambio de la inmortalidad del alma y la cual también hemos dedicado más del curso porque se ha hablado de repetidas sucesivas en estos cursos y todo eso tampoco estamos hablando estrictamente de la inmortalidad con todo puesto que no somos muertos para hablar de la inmortalidad del alma y seguir después de la vida y todas estas cosas que existen por él y por él en todo caso eso sería más bien post-mortalidad entonces yo creo que cuando Carmen que me encuentro tenía la boleta en aquella que yo existiera y en vestido se estaba refiriendo nada menos que una suerte de inmortalidad que debía a los casos de la ciencia debía a los casos de la medicina debía a los casos de la tecnología de la tecnología todas estas cosas serían casi casi algo alcanzable en estos momentos de desarrollo de la historia de la tecnología yo tengo que decidir que yo soy un discípulo respecto a la inmortalidad que me parece en primer lugar un concepto imposible y en segundo lugar un concepto no desea y de ambas cosas de la imposibilidad y no deseabilidad de ese tipo de inmortalidad pues hablaré de mañana al término no, 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 pasado al término de este curso o casi al término de este curso la verdad es que yo no he dedicado a lo largo de mi vida muchas reflexiones muchas lecturas ni nada de nada a este tema de la inmortalidad a lo que sí se me ha dedicado a la ciencia a la localidad a la vida y no tengo muchas ideas y no he reservado en el uso de las atribuciones un director de este curso que son procedidas he reservado uno de los últimos lugares porque me tendo a hacer una especie de camión escoba y las cosas que vaya escuchando a los demás ponentes empezando por tanto que no es que seguro me van a inspirar cosas que me han decidido por las partes españales en mi experiencia yo sencillamente mi certificismo a parte era no deseabilidad porque si intentamos imaginar un mundo en el que todos somos importables pero no la verdad es que ese mundo hay muchos motivos en los que nos ponemos en la punta pero en cualquier caso yo soy un personaje bueno un pensador si permitís que me atribuya esta palabra el mundo siempre en el ámbito de lo que la filosofía leía llamaba la física es decir de la física de la naturaleza yo creo que las leyes de la naturaleza son absolutamente inquebrantables y que hay una ley de la naturaleza como las supremas leyes de la naturaleza que es la segunda ley la termodinámica que dice que todo lo que existe camina constantemente hacia la frialdad es decir hacia la muerte no hacia la extinción por tanto de las inquebrantables leyes de la naturaleza a hablar de la historia de la ciencia es la evidencia lo que para mí es evidente y para cualquier persona controladora diferente que la energía ni se crea ni se destruye se transforma si hablamos de esa inmortalidad pues por supuesto no estoy conocido que la inmortalidad existe es decir si hablamos de la inmortalidad de la aquella energía de la alma de la alma del mundo de lo que mueve del sol las estrellas y el universo en cambio si hablamos de la inmortalidad vinculada a una idea de la identidad de la identidad personal de yo que es lo que suele preocupar la mayor parte de la gente cuando se habla de asuntos así bueno yo soy sumamente escéptico respecto a la posibilidad y a la desiderabilidad de esa inmortalidad en fin ya sabéis por otra parte no digo más por el momento ya sabéis por esa parte que en el último encuentro en un sitio y quienes más estudian no lo saben o en el penúltimo quizá yo decidí que este parque que se hacen todos los actos parecidos a estas conferencias que son obras y a posios progresos de presentar en fin la toma de la rata es absurdo en primer lugar porque todos tenéis unos resúmenes biográficos de las vidas de los hechos de estas personas y en primer lugar porque lo mejor es que esas personas se presenten a sí mismas de la forma que quedan conmigo así que tal invita por presentarte tú y ahora tú lo mejor soy Cami que me des cuenta soy psicóloga me dedico al coaching hace 15 años eso en una profesión tan nueva como es el coaching pues me coloca entre las pioneras de coaching en España soy una apasionada de esta profesión de parte que es muy contemporánea porque vivimos en un momento en que las personas quieren darse la oportunidad de llegar fuerte y potencial en la dirección de los objetivos que desean conseguir y me encanta poder acompañar a las personas a los clientes en el tema de los objetivos y bueno llegado un momento pero lo explicaré en mi ponencia en un mes que me hice en coaching anti-aging he creado un método en el que artículo la metodología de coaching a un protocolo anti-aging y bueno hay vinculaciones con la utilidad obviamente y eso me pone un poco en la dirección de la de la inmortalidad pero como tema a considerar y a divulgar porque antes de lo que pensamos pueden estar pasando cosas bastante inquietantes entonces mi aproximación a este tema de la inmortalidad quiero que sea desde el coaching como coach no soy una experta en inmortalidad pero sí que soy una experta en acompañar a las personas a conseguir sus objetivos y este de la inmortalidad es un objetivo para muchas personas ya en el planeta ahora lo voy a exponer y bueno al menos quiero informar informar de las opciones que hay en una chapa que organizaron un montón de grandes empresas españolas de esas que organizaron todos los años un congreso un simposio suelen invitar un filósofo un economista un escritoro un artista de la barbario que parecía un poco de broche dorado y de florón y nos invitaron a Amando de Miguel a Ramón de Mames y a mí y bueno ya venimos dimos nuestra charreta fuimos generosamente parados todo el cielo no comimos una comida y todos estos empresarios y al final nos regalaron a todos en fin a los evolúmenes que fueron religiosamente abonados nos regalaron una placa metálica una especie de escultura en un lugar de arte donde se veía exactamente esa misma imagen que tú has exigido ahí únicamente variaba en la última imagen en la última imagen no se veía esta especie de hombre robotizado de Aladar sino que se veía el fin de la evolución ellos lo que se llaman como orgullosos el fin de esta evolución chimpancé neandertal peruñón mosapi pam 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 etc y al final estaba el código de barras como objetivo de la evolución esa escultura esta obra de arte la consejo está pegada en casa de Castilfrío y quizá no lo habéis visto en la caseta de Ocarra precisamente conversando yo esta mañana con otra persona que le decía a exclusión rato de sinceridad que esto que es mi único vínculo por el mundo de la tecnología aparte de un ordenador que utiliza exclusión en muchas páginas que viene público pero aquí llevo a ver el periódico y llevo enviando correos y a ver el periódico no siempre con este teléfono que es el como digo que me dijo bien yo no llevo cuando viajo cuando viajo o no con viajes raras en la madre del macro sí pero hoy dos, tres, cuatro meses y no llevo nunca lo que puedo decir es que instantáneamente a partir del momento que yo veo este actiduclo encima de mi mesa en Madrid empieza a mejorar perdida no solamente en una cantidad de vida y seguramente también mis amigos lo que yo decía esta mañana a esa otra persona es que la versión que esto y esto no sirve para casi nada tiene una virtud es que cuando alguien me llama normalmente no suena entonces me deja un mensaje y tiene la virtud que ese mensaje me lleva dos horas dos días 20 días después pero bueno a pesar de esa ventaja la versión que es es tan poderosa que decía yo esta mañana que de un momento a otro todo el día lo pienso lo voy a tirar lo voy a tirar está aquí o sea que prácticamente si yo digo ahora han terminado los vínculos de la humanidad y tengo que empezar a operar esos vínculos pero la verdad Carmen es que yo escuchando te hablar sobre todo de la parte no me refiero a la parte del coaching en la cual bueno hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y otras más que no sino cuando has empezado a describir la película como algo del futuro lo de la inmortalidad tibernética la verdad es que casi casi es todo el punto de explicar esto participando en esa decisión que el día menos pensado bueno la verdad es que yo y Carmen escuchando todo esto bueno pues eso me sentía una novela de ciencia ficción o como el niño que escucha el punto que he citado eso que tú has dicho no va a suceder sencilla que no va a suceder nunca es irrealizable y es mejor como suceder pero bueno yo el día en fin lo mismo cuando intervenga saldría el caso de alguna de las cosas que has dicho y en cualquier caso que no suceder la trata de los años ¿quién está? por cierto la nueva es que tu al paciente en el camino lo que me gustaría preguntar y cómo es más grande lo que me gusta no resulta muy atractivo así a primera vista esto de la ciber incontamidad pero yo lo que quería preguntar lo que me gustaría interesar lo que has dicho es la posibilidad de algún modo de considerar el dictáculo de la conciencia como que la conciencia es que se pueda compartir y exportar un poco como quien comparte o exporta un contacto del teléfono que decir eso está en inside está tecnológicamente a la vista o que sigue siendo una una opinión o sea lo que a ver yo tampoco me quiero también ver el otro un favor pero sí que es verdad que si se consiguiera en algún modo alcanzar vehículos que perpetuaran la conciencia de tuya o de otra gente pues eso sería no sé si se llama la localidad pero podrías algo más adentro bueno es lo que lo que decía la dama que desarrollar un cerebro artificial que entienda la naturaleza de la conciencia humana le parece factible y deseable no sé si es a eso a lo que te referías o sea que el que sea capaz de lo que pasa es que donde está la conciencia o sea si tú empiezas a descargar en una en una red de datos en un en un ordenador en un gran ordenador toda la información de tu cerebro va a ir muchísimos datos pero ¿dónde en concreto la conciencia? y aquello son las cosas de información y otros datos yo creo que me imaginaba me imaginaba algo así como el momento de una película donde por ejemplo la demostración para opinar que si pongamos la persona que estuvo la posición de cargando que rechaza perpetuarse digamos por esas vías pero pongamos que sus tiempos no se conforman con eso y decir que tal modo no tan fácil ni a supesar pues en basarnos su conciencia en aceptar todos de ese tipo una ilusión de mortalidad porque la verdad es inteligencia artificial animando conciencia real pero o sea que todo fuera un simulato en realidad es como la realidad virtual que vamos a ver con los ordenadores o sea que tú te crees que mantienes vivo alguien y en realidad lo que mantienes vivo es una especie de holograma replicando entre esas características y algo de alguien al parecer el primer hito del proyecto en ese avatar que llaman A sería un poco eso tú tienes un avatar y tú te conectas cuando quieres y le haces hacer lo que quieres controlas pero a partir del avatar B, C y después ya del interrograma es que ya no hay presencia biológica es el final de la vida biológica de la persona con un padre de la vida la situación dramática y que consiguiera eso tener un avatar un ámbito de intercederado de vuelta información de la vida biológica de la vida biológica y que hay un país conservadiz de mortalidad y falta no es verdad no es verdad es una pregunta de la vida biológica de la vida biológica claro cuando hablan de que los estándares tienen que ser muy altos y también muy alta ética claro donde están los límites de la ética en esto porque es que podrían hacer se podrían obligar a ser inmortal y además preguntas es decir según significo es una pero para que veas o sea si dices esto es un error que los norteamericanos hayan llegado a la luna primero no creo que hayan llegado los aviones son los que no creen entonces según esa los aviones si Carmen hubiera daba esa conferencia hace 500 años y hubiera hablado de los aviones que volarán esa conferencia se tiene ya hace 500 años es el volumen hubieras dicho las de las de la Carmen de hace 500 años un momentito toda la tecnología y gracias a ello la mayoría estamos viviendo que la medicina ha sido gracias a los avances tecnológicos gracias a los avances de la ciencia y tú por lo visto estás mirando la tecnología y la ciencia como que yo estoy en contra de la ciencia los antibióticos nos han salvado millones de vidas si Carmen hubiera sido hace 500 años hablar de que con un antibiótico que se descubrió y se... bueno antibióticos ya no digo los ordenadores los drones entonces yo también del producto entonces para que tomas tantas pastas ¿por qué? porque te quiero igual que yo morir no queremos morir hasta que la pregunta de cárcel la tengo ¿para qué aquí no se le importa? perdón perdón estás completamente equivocado estás completamente equivocado no, no, hablo de mí de lo que estás diciendo yo no tengo ningún miedo ningún miedo lo único que necesito no quieres morir no, quiero morir pero no tengo miedo no, no, perdón es más no quieres morir es más te diría que de todos los elementos de curiosidad que existen en mi alrededor en mi universo y que más curiosidad te coloca es la vida desde ese punto de vista que me doy cuenta que soy una especie de término medio de un gato y un escritor tanto el gato como el escritor son seres explorados por la curiosidad hasta te diría que tengo deseos tantas vínculos miedo en el grupo puedo tener miedo a determinadas formas de muerte pero y tengo por supuesto cierto respeto hacia ese santo o desconocido que es la muerte pero no tengo miedo de la muerte y yo no tomo en todas esas pastillas para reemplazar el momento de la muerte porque si yo intentara recesar el momento de la muerte no viviría como vivo yo vivo de una forma aventurera sigo viviendo de una forma aventurera esa persona con la cual hablaba esta mañana con la cual le contaba todo el ordenador le decía en estos momentos el país en el que yo me iría que es el mejor país del mundo para dejar el Burundi se ha quedado muy sorprendido y yo le he dicho Burundi porque acaba de estallar que un golpe de estado fallido y andan los habitantes de Burundi matándose a manchetar a las calles cuando yo leo a la empresa y es así esto es cierto que hay un caramotos hay una epidemia hay un acción que hay de saber las cosas de estas inmediatamente mi impulso a veces puedo seguirlo a veces no puedo seguirlo es el de Inyari gracias a la tecnología vas a ir a estas con el avión porque si no me irán aviones gracias al progreso que está mostrando Carmen y el progreso en los ordenadores en los móviles perdona como has dicho que yo cuando voy a esas situaciones no me llevo no me llevo y no voy andando porque en el mundo actual no estoy acorralado en el mundo actual no me lo permite yo en la vida de mi vida y de hecho es el gran momento de mi vida y de hecho es el momento en el que yo me encuentro conmigo mismo y de hecho es el momento alrededor de Eduardo a partir del cual sale prácticamente toda mi obra literaria y vuelvo y vuelvo a él y es el momento más feliz de mi vida efectivamente es cuando yo viajaba por Asia en los años 60 a pie a pie o como podía un burro yo recuerdo el padre de mi infancia el padre de mi infancia agarró un tranvía para irse de los barrios a la mano en el que yo iría a la noche que era una aventura como la diligencia y el mejor ahora acá en el avión te vas a banco y que para qué te sirve eso viajar y ir a los sitios es atravesar cosas no son las ganas a mí los sabios que no me han aportado nada me han quitado en gran medida ese espíritu a lo que va si yo me entero que ha estallado al terremoto de Fukushima y voy allí en avión se llegaría a tiempo al terremoto de Fukushima pero si yo me voy a pie si yo me voy a un burro hacia el terremoto de Fukushima me ha tardado un año en llegar sin duda alguna como a Luises que emprende el viaje por el Mediterráneo me tarda años y años y años en llegar a Itacar y cuando yo llego a ese terremoto de Fukushima me ha sucedido de todo y he aprendido unidad de cosas y he corrido otras mil acturas yo me tomo quizás 68 pastillas al mes por una sola de todo porque mientras esté vivo mientras la muerte no me alcance y yo estoy continuamente corriendo hacia la muerte y eso es por eso no te estoy retirando a las pastillas ¿no? yo te estoy diciendo mientras no tú me has formulado para que tomes esa serenidad yo lo digo para estar para estar en forma mientras esté vivo solo para eso no para la tranquilidad yo viendo esa fase final de la última era filarmética como quiera que la llames yo me estaba preguntando y perdonando la vulgaridad de esta pregunta me estaba preguntando pero ese alabar folla folla te gustan las ostras ve siente ama si no folla si no peor si no peor si no siente si no ama si no tiene ni frío ni carón sencillamente no está viviendo está en una realidad virtual que es lo que el mundo de la psicología no es de la ciencia yo no tengo nada para decir si tengo contra la tecnología si tengo contra los excesos de la tecnología hasta un determinado momento en esos actuarios científicos el EUS y el EUS uno de los dos grandes principios tiene dos grandes principios reactores uno era el concepto a ti mismo y el otro era nada en exceso entonces yo estoy a favor de la tecnología hasta un determinado momento a partir de un determinado momento la tecnología se desvoca y empieza a producir exactamente un efecto contrario a los efectos beneficiosos que durante el transcurso de la televisión no se llama la televisión apagas la televisión no, no, no si, pero enciendes tu libertad si, pero es que la televisión se me cuela por todas partes no ya porque vaya a un par de un restaurante y esté encendida la televisión sino porque todas las personas con las cuales me relaciono están también incluidas en la televisión y muchas la están viendo y otras la están viendo y otras la están viendo y otras la están viendo pero la televisión se cuela absolutamente en nuestras vidas no hay escapacidad de la música estamos viviendo en un mundo donde veas o no veas la televisión estás viendo la televisión y los coches mira, a mí es decir, yo los en la situación yo coches, claro de eso los coches expertos son tan bonitos como los que están en el pasado y el coche me parece que es horrible es un comentario es un comentario que no te va a dar a mí la Sagrada Familia de Barcelona no me gusta nada y la gente viene a leerla y parece que sea Bueno, es una cuestión de gustos La Sagrada Familia de Barcelona efectivamente el niño uso-gusto que hay no hace nada va a ser el símbolo de Barcelona Bueno, pues ya Esperad, Ander quería hacer una pregunta Sí, bueno, yo quiero intervenir Un momentito, ¿quién es? Sí, me gustaría felicitarte por la presentación Estupenda Disculpa que me haya dado la risa porque yo pienso que todos tenemos una parte inmortal Entonces, efectivamente, a veces Oye, estupendo todos estos avances el poder revertir un poco porque el cuerpo a veces nos sobra lo que nos pese, lo que nos duele Pero yo me estaba imaginando el horror, porque ¿dónde está la conciencia? ¿dónde está el sentimiento? ¿dónde están las emociones? El horror de un avatar B en mi cerebro trasplantado y en qué armario me metería en mis hijos para poder deshacerse de mí? O sea, qué horror, ¿no? Esa inmortalidad de un chisme que puede ser manipulado porque ¿de dónde es? ¿Quién tiene la ética? ¿Quién tiene la conciencia? ¿Quién danza cultura? ¿Y cómo nos van a meter ese chip que nos lo pueden meter el agua? O sea, que realmente el mundo feliz de Hasley que es muy antiguo pero todo esto ojalá no sea factible porque asusta en qué mente y en qué nube bueno, también dicen que somos un experimento que realmente hay muchos mundos y que aquí somos unos cobayitas ¿quién sabe? ahora, desde luego yo estoy o bien por lo que es la telomerasa las cosas el que mientras estemos aquí nuestro vehículo chapa, pintura y también estar lo mejor posible y si no pues chica lo cuántico ya o sea porque lo demás es que asusta un poco todo es posible pero en manos de quién cómo cuándo dónde y para qué eso es posible lo que no quieres decir es que estás de acuerdo con ir ampliando las las los años de vida y la infinitud por supuesto y que y revertir la biológica lo que se pueda y bien ir avanzando por ahí y si eso te conlleva a una longevidad sin límite pues bueno pero te inquieta te inquieta lo de la la vía cibernética bueno estamos planteando opciones y yo como coach me parece dije que mi aproximación era desde el coaching ¿no? y mi trabajo es brindar todas las opciones para que mis clientes estén informados de todas las vías yo no me pronuncio el coach tiene las preguntas las respuestas las respuestas las respuestas las respuestas si yo creo es que en este momento no pero dentro de unos cuantos años no sé como voy a a pensar y a sentir en este momento no en este momento no sin embargo tengo que decir que preparando esta ponencia he cambiado sutilmente mi manera de pensar y de sentir con respecto a ese megaproyecto si queréis a lo largo de semana podemos comentar ¿no? o sea mi visión es tengo que divulgar esto porque me parece que la gente tiene que saberlo porque esto se está llevando a cabo lo que se está haciendo yo te pregunto ¿tú no crees que dentro de 100 años volaremos? ¿por qué no? primero porque diga lo que diga Karol yo dentro de 100 años no voy a estar vivo lo que pueda suceder en el punto de eso cuando yo no esté vivo hay por todo que creo bueno pero no es muy fácil pero no no creo que volaremos no no creo que la evolución es más fácil si me preguntas si te gustaría volar pregúntame pues yo sí claro pues me encantaría lo del avatar que veo como ella dice en una ostras ¿tú quieres ser un avatar? eso es ¿por qué no? no, no ¿por qué no? ¿no quieres o no quieres? si ahora se te aparece el listo ¿la cómo quieres ser un avatar? no, me gustó no, me gustó que les no y ni te invito sí, pero es es igual de diabólico bueno, lo he citado lo he citado como argumento lo he citado a mí que he hecho a mí que me gustó es que sí exacto, exacto nadie se ha volado mira, perdona hay un médico Elizabeth Kubler-Ross que no sé si la habéis leído Elizabeth Kubler-Ross es una mujer que ha muerto estudió mucho sobre el tema de la muerte ella no cree en la muerte porque dice que es pasar a un estado más bello ella cree una inmortalidad una inmortalidad del alma también dice que en este mundo hay gente que se muere a los 30 y les entierran a los 80 o sea que hay mucha gente que está muerta en vida la ilusión la vida es una cosa que no tiene que ver solamente con la edad cronológica efectivamente entonces hay mucho muerto hay mucho zombie y hay mucho zombie a base de chip entonces claro que tú imagínate si en el tema vamos a ir a la divina comedia yo que sé lo que habrá lo que sea será no nos vamos a poner a discutir pero tú te puedes quedar ahí en una especie en el avatar que sea o el infierno o el limbo o el purgatorio porque no evolucionas o sea cómo puedes tú el árbol del conocimiento el bien y el mal cómo te expulsan del paraíso o sea a veces todas estas cosas que pueden ser estupendas pueden tener un buen fin o un mal fin y en manos de quién estos millonarios de esta gente o sea que eso sí que es el anti es Mefistófale mefistófale es el anticristo y todo lo diabólico que pueda ser o lo que sabes o lo que sabes es una pena que desaparece entonces sería estupendo que pudiéramos alguien hablar contigo dentro de 100 años pero yo estoy aquí porque sabes mucho y aseguro que aprender lo que yo no sé supongo por Carmen lo que yo sé supongo que sepa algo están mis libros ahí quedan mis libros no, no, no efectivamente no es lo mismo lo que yo sé suponiendo que existe lo que yo sé están hechos mucho mejor de lo que yo no diga aquí hablando contigo están hechos mis libros que son reflexivos que son lentos que son pausales que son un punto de un lento la emoción que yo a lo que la batara 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 justamente no habrá emoción es lo que no habrá hecho si no habrá ninguna emoción ¿qué quiere preguntar? que yo pensaba que tenía que hablar la palabra ¿no? y no lo digo dur y eso me ha recordado mucho muchas veces una especie magnífica de que es la que yo porque se llama Fernando pero una especie magnífica me ha recordado un poco ese fantástico libro que se ha traído por ejemplo de esta ley de la moneda cuando va hablando de alguna serie de cosas como el entendido el cambio submarino de comunicación entre Inglaterra y Estados Unidos y como al cabo de tres mil años se recupera el proyecto que ahí se había perdido porque la tecnología todavía no es suficiente a mí no me parece disparatado todo eso más que me pregunto cuánta gente para que sea importante que está metido ahí pero mi pregunta no va por ese lado mi pregunta va por otro lado ¿no? ¿no? ¿tú tienes un poco la sensación de que de que esta historia independiente de que sea cierta o que no lo sea es como un intento de incentivar a la gente mira aguanta el camino aguanta aguanta 10 años aguanta 20 mantente con buena salud bueno si luego no seguimos en esto pues casi da igual pero por lo menos durante estos 10 o 20 o 30 años de que esto se va a producir pues vives mejor en su no se si en la plataforma o en la posible una isla de Huelebec habla ya de no se llama aguantares pero bueno de estos seres que son el culano que es el descendiente del vengano que vive no se que siglo y el siglo que se crea en casa a partir de ahora y en él menciona que efectivamente la la lista a partir de la cual se empiezan a producir estos esta suerte de aguantares es en algún momento no en 2045 sino en 2200 o 2300 es decir que parece según el que dice que esto se va a producir pero desde luego no en 20 o en 30 años sino en 200 pero la ruta es esa es decir no creches un poco esa la idea es decir que si podemos llegar a 30 años o 40 o 90 entonces ya llegamos de mortalidad perfecto pero ten ilusión por mantenerte en condiciones para llegar ahí con la idea de si llegamos a esto pues perfecto pero si no por lo menos estamos mantenidos en condiciones de que las pudimos vivir 30 años bueno yo creo que incluso que hay entre todo esto de todos estos cabellos que estos cabellistas nos cuentan eso es un negocio bueno eso lo imaginen también porque yo en laera para nada y eso negocio a todos pero vamos a ver la crionización ¿alguien ha sido despertado de la crionización? ¿hay algún caso? que yo conozca no no que yo conozca tampoco no hay algún caso entonces suponiendo que la crionización de suciente mantenga vivo el cerebro y la conciencia de esas personas que bueno que serán despertadas cuando ya la medicina haya empezado la manera de curar la enfermedad que iba a matarlo suponiendo que eso sea así sabemos algo de cómo será sabemos algo de cómo resucitará de cómo será esa descongelación sabemos algo de las consideraciones no solo de la ciencia sino incluso interacciones biológicas que se producirán sabemos algo cuando se clona la oveja Dolly ah que bien hemos clonado la oveja Dolly o cuando hacemos un hijo por medios de provecho de transformación artificial sabemos algo de qué pasará con ese niño 30, 40, 50 años después sabemos algo de las enfermedades que podrá desarrollar y que en estos momentos no conocemos por favor no conocemos absolutamente nada de eso todo esto es un sueño de ciencia ficción y nada más y además esos avatares que vienen ahí pero que son sino los zombies los zombies siguen permanentemente vivos pero que forma de estar vivos no es que no hay pocas noches para asustar a sus semejantes ni forma de un tome ni debo ni ciencia de nada o sea yo quiero convertirme en zombie no, no quiero convertirme entonces las momias de Egipto no han servido para nada y cabe ser muy aparente precisamente que oye ponente que va a suceder a la cara y que está haciendo gestos desesperados Javi para que le dé paso porque se nos acaba el tiempo va a hablar quizá de Egipto porque es un sabio que todo lo hace es decir una preposidad a su cosa pero que a veces las momias es una suerte y mortalidad al menos eso que hay en los ejercicios porque quiere ser una momia si me haces preguntas bueno un poco contestando lo que tú decías lo has hecho gracioso contestando lo que tú decías hay como dos aspectos de la cuestión que planteabas por un lado yo no pienso que sea ciencia ficción yo creo que es ciencia y que va a hacerse lo que sea deseable que deseemos o no y que se puede hacer en un contexto de ética o no pero que es factible y que se está desarrollando y que es posible que sea sí y esto otro que tú dices que no será todo como un señuelo para que permanezamos es interesante esa relación tuya porque es que no somos un ser somos un siendo entonces el decir bueno yo estoy y vivo y me mantengo y evoluciono y si después hay posibilidades ya veré si me subo a ese tren o no pero es que es esa sensación de que estamos haciéndonos permanentemente bueno vamos Mercado yo te propongo porque realmente las cosas que es planteado son cosas que se prestan a una larguísima discusión que además se irá enriqueciendo a medida que se vaya ramificando por intervenciones de todas estas personas yo propongo dedicar en un edad yo luchar el próximo domingo yo voy a ir soltando algunas no todas porque todas serían imposibles de las anotaciones que aquí en estas fichitas he ido escribiendo ahí lo de tu discurso y tú estás en la mesa y los ponentes que no hayan cogido las de Villadiego están en la mesa y nuestros seguidores y discípulos pero que dices que ya que el discípulo no hay estamos aquí todos de tú a tú no soy el discípulo intervienen también y dedicamos todo eso a seguir hablando de estas cosas porque es que si no cada un rato no va a poder exponer lo que tiene que decir entonces si os parece hacemos esto seguimos con todo esto y lo digo vamos a seguir también eso nos hicimos sin duda ya no y lo único que yo quiero decir y lo concluido es que a mí lo que me estaba constantemente estaba sonando en mis oídos todavía habrá también un cupré de Concha Piquet es ese cupré que dice a propósito el momento en el que empiezan a aparecer los aviones de Rabón que te llevan a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana ya estás en Nueva York y tal entonces la Piquet y ese cupré y lo dizamos sobre todo esto y decía muy bien a las 6 de la mañana estoy en Nueva York y que ha dado tanto gracias